¡Hola Bitumeros! Hoy vamos a hablar de por qué listar un token en un exchange. ¡Empezamos! Para entender la importancia de listar un token, primero debemos comprender que, tradicionalmente, una casa de cambio de criptomonedas o exchange, al igual que todo mercado, es un espacio donde demandantes y oferentes crean sus respectivos intercambios de forma libre. Es en este espacio donde ambos se ponen de acuerdo sobre el precio final de estas operaciones, algo que la humanidad ha practicado desde su origen. Por supuesto, la forma en la que realizamos intercambios ha evolucionado mucho a lo largo de la historia, y es que en la antigüedad, dichos intercambios eran rudimentarios y generalmente basados en el trueque, pero en el transcurso del tiempo fueron evolucionando gracias a la aparición de nuevas formas de valor, como el oro o la plata. A esto se sumó la llegada de las monedas, el papel moneda y los billetes de banco, las divisas, hasta alcanzar su evolución en las criptomonedas. Con la llegada de las criptomonedas se produjo una transformación de los mercados en espacios en los que todas las personas pueden participar, dejando atrás esa exclusividad de una élite capaz de mover millones. Ahora cualquiera con una conexión de internet puede acceder a estos mercados y participar, con las enormes ventajas que eso significa. Esto es solo una parte del poder de las criptomonedas y algo que pioneros como Marty Malmi, conocido como Sirius M, entendieron cuando crearon el primer mercado cripto del mundo, New Liberty Standard, en el cual podía cambiar Bitcoin por dólares. Desde entonces hasta ahora la evolución ha sido increíble y el alcance de las criptomonedas llega a todo el mundo. De hecho, la creación de este exchange para Bitcoin marcó un punto de inflexión, uno en el que se creaba un vehículo de intercambio justo, abierto y en el que cualquiera podía participar. Además, la llegada de nuevas personas al mercado aumentó la demanda de Bitcoin. Con ello empezó a ser ampliamente aceptado como medio de cambio y se inició su ciclo de revalorización. Una revalorización que se mantiene hasta la actualidad y que también podemos observar en otras criptomonedas y tokens. Se puede afirmar que los exchanges son los que han permitido que Bitcoin sea hoy lo que es, una moneda de alcance global y cuyo valor total supera y rivaliza a países enteros. Una muestra clara de la libertad económica y la descentralización absoluta, funcionando perfectamente en un mundo sin imposiciones de ningún tipo. Motivos para listar un token. En ese sentido, cabe destacar algunos de los principales motivos que llevan a listar un token dentro de un exchange. El secreto de todo esto está en la libertad de intercambiar. Esto es posible porque todos concurren en el exchange o mercados. Todos hacen sus ofertas, siendo libres de elegir aquella que más interese, de acuerdo al mutuo interés entre el vendedor y el comprador que participa en dicho intercambio. Al final, la ley de la oferta y la demanda hace su mejor jugada y nos indica el valor global del objeto del intercambio. Esto es lo que nos permite guiarnos para encontrar el mejor valor para lo que intercambiamos. Un sistema que siempre permite que ambas partes ganen y tengan la utilidad que buscan. Después de todo, ambos tienen intereses opuestos y buscan alcanzar los mismos. Pues bien, esta libertad se ve magnificada con las criptomonedas. Por un lado, la emisión de estos activos es generalmente descentralizada y el control que ejerce el usuario sobre los mismos es total, teniendo la capacidad de hacer con ellos lo que desee. Por ejemplo, puedes enviar valor a cualquier lugar sin fronteras o incluso puedes simplemente quemar esas monedas y hacer imposible que puedan ser utilizadas. Además, gracias a los exchanges, la capacidad de intercambiar se ve aumentada, lo que incrementa la utilidad y el alcance de las mismas. Por ejemplo, si estás en España, puedes utilizar bitcoins y realizar un pago para comprar un smartphone a buen precio en una tienda online que acepte esa criptomoneda ubicada en la India. Por tu parte, has pagado con extrema facilidad por un bien que deseabas, mientras que la tienda ha realizado una venta adicional gracias al uso de bitcoin, el cual podrá transformar en rupias a través de un exchange y seguir con sus operaciones. Todo es cuestión de minutos y con total seguridad. Este sencillo ejemplo ilustra la importancia de los exchanges y del listado de criptomonedas o tokens dentro de los mismos. No solo es parte de un evento especulativo, sino de utilidad real para todos. Una utilidad que permite un acceso universal a los tokens o criptomonedas y que todos los participantes del mercado pueden disfrutar de los beneficios que éstas pueden aportar. Otro aspecto importante del listado de una criptomoneda o token en un exchange es liberalizar y masificar su acceso. Un grave problema del decadente sistema financiero fiduciario actual es la poca libertad de acceso que existe al mismo. Un buen ejemplo de esto es que más del 40% de la población mundial carece de al menos una cuenta bancaria y más del 65% de la población no tiene la posibilidad de utilizar herramientas financieras de ningún tipo. Esto significa que no tienen opción a pagos digitales, ni acceso a instrumentos de ahorro y mucho menos a créditos. Las criptomonedas y los exchanges han cambiado esto de forma radical. Todo gracias a que han creado puentes entre las personas, el acceso a las criptomonedas y nuevas herramientas financieras. Solo es necesario un dispositivo con acceso a internet o un punto físico donde se pueda intercambiar moneda local por criptomonedas para obtenerlas. A partir de entonces, la persona puede simplemente ahorrar, hacer hold y esperar a que a largo plazo, el valor ahorrado se multiplique. Una simple acción que le permitirá incrementar su patrimonio y crear un mejor futuro para sí mismo, sus hijos y nietos. También podrá entrar en el ecosistema de las finanzas descentralizadas y aprovechar, por ejemplo, sus depósitos a cambio de interés para obtener un ingreso pasivo de forma mensual o sus préstamos. En todo caso, el exchange se transforma en el puente que le permite a esas personas acceder a servicios a los que probablemente nunca han estado a su alcance. De allí la importancia de eliminar las barreras de entrada y liberarla. A mayor posibilidad de entrar, mayores serán las oportunidades para todos, lo que se traduce en mayores posibilidades de mejorar la calidad de vida de todas las personas que utilicen estos servicios, estén donde estén. Como has podido observar, los exchanges representan un pilar dentro del mundo de las criptomonedas. Más allá del ruido especulativo que pueda rodearles, los exchanges ayudan a las personas a acceder e intercambiar libremente sus criptomonedas según sus necesidades. Además, permiten crear puentes con el mundo fiat, lo que posibilita el poder enviar valor entre ambos mundos sin obstáculos. Las plataformas de intercambio entienden ese papel y por ello evolucionan hacia plataformas completas, con distintos servicios dispuestos a satisfacer las necesidades de sus usuarios. Usuarios con necesidades y posibilidades tan diversas, pero que se encuentran unidos por una misma razón, la libertad económica y financiera de las criptomonedas. Con esto nos despedimos por hoy. Si te ha gustado el vídeo dale al like, suscríbete al canal y dale a la campanita para estar informado de nuestras novedades. Si quieres profundizar sobre este tema, visita el artículo en Bit2Me Academy. Te dejamos el enlace en la descripción. Hasta la próxima.